Un saludo más que volvemos al pabellón para recordar esas historias de básquet. Hoy recordamos al Rivas Ecopolis. ¿Cabecera? Y comenzamos. En un municipio de las afueras de Madrid, en 1993, fue creado el conjunto del Rivas, tras la desvinculación de la sección femenina del Club Deportivo Cubivar, consiguiendo en el año 2004 su primer ascenso a Liga Femenina 1. Una categoría que solo duraría un año, aunque el infierno de la Liga 2 durara poco, regresando a la máxima competición en 2006. A partir de 2011, todo cambió. El club decidió apostar por un gran bloque de jugadoras nacionales y se tuvo sus frutos, campeones de Copa 2011-2013 y, además, el subcampeonato de Europa en 2013. 2014 fue el año de la gloria para el conjunto rojillo, tras una polémica final de Copa contra el Perfumerías Avenida, la final olía a revancha. Y así fue, tras imponerse en la ciudad charra en el primer partido, el 26 de abril las de José Ignacio Hernández no fallaron ante su afición y conquistaron el primer título de Liga. Por desgracia, la crisis económica hizo que dos años después de su campeonato el club tuviera que renunciar a la máxima competición y unos años más tarde renunciar a las competiciones fe. Hoy nos trasladamos a Rivas para recordar al Rivas Ecopolis. Pues, para recordar aquel maravilloso Rivas que marcó una época, tenemos una protagonista de excepción. Bienvenida, Vega Jimeno. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar contigo. Primero que todo, hemos recordado aquellos cinco años maravillosos de Rivas en el vídeo en Ocenoff, 26 de abril de 2014. ¿Qué es lo primero que te se viene a la cabeza? Pues, que con mucho esfuerzo y con muchas lágrimas también de aquel año, porque pasaron muchas cosas, pues logramos una liga, que ahí ahora se queda como en nada, pero que en el momento ganar a Salamanca fue otro rollo, ¿no? Pues espectacular, la verdad. Y lo decías tú, fue un Salamanca o un Perfumerías que en aquella época era imbatible, pero yo creo, yo creo, no sé si convendrás conmigo, que para mí ese cambio de Rivas, de ser un equipo de media tabla, decir estoy aquí, pasó en la Copa de la Reina de Valencia de 2011. Primero os cargáis a Perfumerías en semis y después yo que estuve también en aquella final, yo como iba como aficionadora del Ross en aquel entonces, digo va, contra Rivas, y nos callasteis la boca. Sí, la verdad es que además me acuerdo de aquella canasta de cruz que mete, mítica de parada y tiro, que nos metió en, pues eso, en ganar. A ver, es verdad que nadie daba un duro por nosotras, pero eso es así, pero tampoco daba un duro nadie por nosotras cuando jugamos la final de la Euroliga, ¿no? También y al final llegamos a la final contra Ross. O sea, es verdad que con Rivas, yo no sé por qué, teníamos siempre buen equipo porque además, yo creo que el plus de Rivas fue que el núcleo nacional, digamos, llevaron a buenas jugadoras nacionales y aquello fluyó, evidentemente siempre ponían piezas extranjeras buenas, obviamente, pero creo que era el núcleo nacional el que tiraba del carro en todo momento y creo que es lo que hizo que aquellos años en los que había equipos como Ross o Salamanca que a nivel de presupuesto pues tenían más presupuesto o pues mejores jugadoras, ¿no? A nivel de roster es lo que todo el mundo pensaba. Pues, no sé, creo que ese núcleo nacional que había tan bueno en Rivas hizo que pues esos partidos, como tú dices, ¿no? Que tú ya decías, ¡buah! Esto está hecho, el Ross se lo va a llevar, ¿no? Por el plantillón que tenía Ross, que es que no era una plantilla, era un plantillón, o sea, era una verdadera animalada, pues bueno, hizo que ganáramos dos partidos que nadie daba un duro por nosotras, la verdad. 2013, segunda copa y segunda copa a la megaestrella, o sea, con un Ross plagado de estrellas que al final acabó ganando en la Euroliga. Claro, claro, a ver, ese equipo se hizo para ganar a la Euroliga. Yo siempre he dicho que malo era si no la ganaba, ¿no? No sé qué decir, vamos a ver, ¿no? Era un equipo hecho para ganarlo absolutamente todo y el resto pues estar ahí viendo como ellos ganaban todo. Creo que la pena es que se hizo simplemente para ganar y no mirando hacia un futuro, ¿no? Que yo es la pena que siempre tenía aquí en Valencia, que al final fue un proyecto pues muy bueno de dos, tres años, pero que desapareció. Era una verdadera pena, pero es que era un equipo que es que tú veías las jugadoras, yo salía a jugar y veía que estaba defendida a la Euroliga acción, pero es que sentaban a la Euroliga acción. Entonces sacaban a veces la A, te sacaban, o sea, no sé, es que tenía un plantillón a Mayamur, ¿sabes? Venía a Mayamur y decías, bueno, a ver por quién cambia ahora, ¿sabes? Es que era verdaderamente un plantillón. O sea, yo no he visto un equipo así en España nunca, nunca. Ganáis, como bien digo, ganáis la Copa y os plantáis en Estambul en esa Final Eight. Como decías, nadie daba un duro por vosotras y pico pala, pico pala, ganáis tanto Fenerbahce, ganáis partidos importantes que nadie creía y os plantáis en la final. Y subcampeones de Europa. Totalmente, además peleando con Ross. De hecho, ahora en la cuarentena echaron el partido en Teleportec, que lo estuve viendo y decía, madre mía, yo hoy tenía 20 añitos, 21, no sé cómo se enseñan. Era súper jovencía y estaba jugando ahí rodeada de, no sé, la verdad es que lo veía, decía, vaya tela, cuánto ha llovido, pero cómo lo disfrutamos. Porque éramos absolutamente la cenicienta de la Final Eight. O sea, es que nadie daba un duro por nosotras. Y ganamos a Fenerbahce con Taurasi, que también tenían un equipazo. Pero allí, bueno, en fin, la verdad es que nunca olvidaré esa Final Eight, porque fue muy especial por eso, porque cada día íbamos como superándonos a nosotras y, no sé, la verdad es que llegar a la final, y además una final española, es decir, que también motivaba mucho eso, que era una final española, a otros equipos españoles, que eso ya decía mucho del nivel en este momento en España, la verdad. Una final española por primera vez en la historia. Efectivamente, sí, sí, totalmente. Y lo decías, que al final, una de las claves del éxito es ese bloque nacional, también un poco comandado por el que fuera seleccionador nacional como es José Ignacio, pero fue primero fichar veteranas tipo Amaya o Elisa, luego ese rejuvenimiento con Ana Cruz, Keralt, tú... Nicol. Nicol, Quevedo, que ya venía desde la cantera, y mira hasta dónde ha llegado, Moate también viniendo a la cantera. Un poco creo que es la clave, ¿no?, de ese éxito de sentir y el sentimiento de pertenencia, ¿no? Totalmente. Es que, además, me lo preguntan muchas veces y siempre lo digo, para un equipo mitad tabla hacia arriba en Liga Española, tiene que tener un buen núcleo de jugadoras nacionales. Luego, evidentemente, dependiendo de tu presupuesto, te puedes permitir unas jugadoras de más nivel o menos nivel nacionales, ¿no? Pero un buen núcleo nacional, y tal y como está en la Liga estos últimos años, un buen núcleo nacional hace que partidos complicados sacarlos. Y es lo que te hace, de verdad, y te lo digo como jugadora nacional, que es que he estado ya muchos años jugando y es a muchos equipos, y el buen núcleo nacional es lo que te hace sacar las castañas del juego en los momentos complicados. Al final, puedes fichar buenas extranjeras que en un momento determinado, evidentemente, te ayudará muchísimo seguro. Pero el vínculo jamás va a ser el mismo entre jugadoras nacionales, el vínculo con el club y con el equipo y la identificación, ¿no? Que si es con el club, jamás va a ser el mismo con una extranjera y con una nacional, y es lo que hace eso. Y en ese momento, pues, además, juntaron jugadoras nacionales de mucho nivel, en ese momento, la verdad, y pues hizo que fuéramos para arriba. Pero es que es la clave, además. Es que cualquier director técnico, por favor, que esté escuchando esto, hace un buen núcleo nacional porque va a ser la clave del éxito. Mejor o peor de ese equipo, vamos. Mira, eso lo comentamos en una de las historias de baloncesto con Andrew Cazadevay, que en Giriya, cuando ha funcionado, es porque tenía la gente formada en casa, más los 3-4 vinieran de fuera. Entonces, creo que a nivel de baloncesto femenino es igual, porque el sentimiento de pertenencia es clave. Y volvemos al 2014, año que se consigue todo. Y pasó, yo estuve en Torrejón, ¿qué pasó en aquella final? Mucho jaleo, mucha polémica. Perdisteis en la prórroga con Salamanca. Aquel tiempo de José Ignacio que se retransmitió por las pantallas del pabellón. Cuéntanos un poco, ¿cómo te sentiste? Yo, fatal, fatal. Acabó el partido y, de hecho, no sé quién me entrevistó. Es que no sé si fuiste tú, de hecho, no sé quién me entrevistó. O fue Fran, no acuerdo. Pero alguien me entrevistó por el partido y el vídeo está colgado por ahí en YouTube y tiene una cara de mala leche. O sea, me estoy moliendo la lengua porque no estoy cuatro barbaridades. Pero aquello fue, pues, un robo disimulado. Podemos decirlo así. Un robo disimulado. Intentaron disimularlo de la mejor manera posible. Pero, vamos, no tiene ningún sentido que estés en un tiempo muerto y estén enfocando la pizarra en el tiempo muerto por la pantalla del pabellón que el otro equipo lo está viendo. Yo entiendo que es un partido televisado por la televisión, como hacen siempre, ¿no? Pues bien, enfocan todo y tal y todo el rollo. Pero que en la misma pantalla del pabellón estén poniendo la pizarra del entrenador, pues, sinceramente, no tiene ningún sentido. O sea, que yo... Claro, nosotros como juega estábamos en el banquillo y estábamos... O sea, no nos dimos cuenta. Estábamos pendientes de la pizarra del entrenador. Pero ya, de repente, empezaron a llegar voces. Y nos giramos y vimos la pizarra y ahí dijimos, ¿pero esto qué es? Y luego, encima, asistimos a hacer un cambio con Nichols. Bueno, no nos dejaron... Esto no me acuerdo muy bien porque fue. Pero no dejaron hacer el cambio de Nichi para entrar en prisa. Tampoco entendimos en ese momento el por qué era. Bueno, una serie de círculo, una falta que para mí, pues, bueno, quitabas eso como podías no haberla pitado y haberte tragado el silbato y no ser la prórroga. En fin, muchísimas cosas. Se dieron como en un minuto y medio infinidad de cosas que dices, tío, no sé, o sea, que hay necesidad de haceros protagonistas vosotros cuando los que estamos aquí somos nosotras. Pero bueno, nada, se quedó en eso y, pues, luego, pues, creo que se la devolvimos con la mano abierta. Sí, la base que te la devolvisteis con la mano abierta. Llegáis. Factor cancha en contra. Primer partido en Salamanca. Y, plas, como has dicho tú, con la mano abierta se la disteis. Claro, a ver, al final nosotros íbamos con unas ganas de, no te diré, de venganza, pero sí de venganza, que flipas. Al final teníamos muchas ganas de salirnos de aquello. O sea, no contra las de Salamanca, pobres, que ellas no tenían la culpa de nada, sino contra, digamos, la rabia contenida que teníamos nosotras, de que nos hubiera pasado eso en la Copa de la Reina, una copa que encima jugábamos en Madrid, y que nos apetecía llevárnosla, porque además teníamos equipo para ello. Entonces, bueno, pues veníamos con muchas ganas y, nada, pues ganamos allí. Es verdad que siempre recordaré la deportividad, digamos, de público de Salamanca en aquel entonces, porque al final nosotros íbamos con mucha rabia, es verdad, y tal, y es un pabellón que calienta mucho, es un pabellón caliente y a mí en el que personalmente me encanta jugar por eso, porque tienes a mucha gente en contra, ¿no? Y eso motiva mogollón. Pero es verdad que, bueno, ganamos, dimos un buen partido y el pabellón lo reconoció y fue bonito, la verdad que fue bonito. Y después llegáis a Ribas, oportunidad única, primer matchball y la Liga se queda en casa. Estaba claro, nosotros lo teníamos clarísimo. Además, no me acuerdo, es que no me acuerdo si fue ese año, ¿vale? Pero me acuerdo que nos contaron que en los vestuarios de Salamanca habían puesto carteles en la parte de fuera, cuando fuimos a jugar ahí el primer partido, que ponían 2-0 a favor de Salamanca, que era una jugadora, no diré el nombre, había impreso los papeles y los había puesto en su vestuario y en el nuestro, para, ¿sabes?, un poco como tal. Entonces, claro, entonces ya íbamos salivando y, ¿sabes?, que nos salía sangre ahí de tal, ya vimos eso y fue como, pero vamos a ver, ¿estamos tontos o qué? Entonces, digamos que ya era extra motivación, ya sabíamos que el 2-0 no iba a ser para ellas, sino para nosotras, lo teníamos más que claro. Hombre, al final ha cerrado el resultado porque fue un 2-0, ibais con el machete en la boca. Efectivamente, vimos el 2-0 y dijimos, si quieres un 2-0, pues tranquila que tendrás un 2-0. ¡Hala! Pero, por desgracia, al año siguiente fue el último año de, en este caso, de Rivas en Liga 1 y en 2-3 años más ha desaparecido de las competiciones FEP. De aquella época hemos perdido tanto a Burgos como a Rivas, como a grandes equipos que, al final, nos han dado muchas alegrías también. Sí, a ver, lo de Rivas fue una pena, fue una pena. Yo, cuando ya me voy a Canarias, ellos aguantaron un año más en Liga 1 y luego se fueron a Liga 2, aguantaron un poquito y ya desapareció. Pero también fue por el tema, pues eso, pero estas cosas, al final, son mucha política, ¿no? Cambia de ayuntamiento, que en Rivas nos apoyaban mucho, cambia de ayuntamiento y, de repente, deciden no dar un duro más. Entonces, claro, no hay que dar un duro más. Por mucho sponsor que tengas, el nivel que había en el equipo económico, lo que se cobraban es, entonces, era imposible mantenerlo con lo que entraba, ¿no? Entonces, bueno, a mí me dio mucha rabia. Me dio mucha rabia porque sí que me hubiera gustado que se hubieran mantenido que fueran Liga 2, ¿sabes? Como club, porque creo que era un club que hacía muy bien las cosas, que, sobre todo, había gente muy implicada y que, sinceramente, les gustaba mucho y me dio rabia por eso porque creo que podría haber sido un club mítico en la Liga, ¿no? Si hubiera seguido creciendo y tal. Pero, bueno, pues ya sabes, estas cosas que pasan, una pena, porque es una pena y ojalá, me encantaría que Rivas tuviera detrás de equipo porque guardo un recuerdo súper bonito, la verdad. Sí, no, la verdad es que marcasteis una época y, sobre todo, también a nivel de cantera, muy buen trabajo porque han salido muy buenas jugadoras de ahí. Sí, había también... Yo no recuerdo en... Pues los clubes de nuestra ciudad, en Salagoza, es lo único, yo creo, ese vínculo con el club y con la afición. Con la afición había súper buena relación por parte de todas las jugadoras del club, ellas con nosotras, no sé. También recuerdo como muy especial ese núcleo con la peña, con la peña pasión roja que teníamos, que era la leche, la verdad. Y que eso, lo recuerdo con un cariño especial, sinceramente, y que no he tenido en otros clubes. En Salagoza es el único en el que sí que he sentido ese vínculo con la afición, pero allí de verdad que era algo muy especial. Hablabas de los bloques nacionales antes, que era la clave del éxito. Te vas este año a Lugo con un buen bloque nacional también. Que era un equipo que lo necesitaba. Una buena apuesta por el bloque nacional. Tuvimos a Laura Liaga hablando de la estructura de la Segle 21, por donde tú también pasaste. Y al final, que vengan las jugadoras, las internacionales otra vez, que vuelvan a creer en el baloncesto de clubes españoles, es clave del éxito para futuras generaciones y que las jugadoras que vienen de abajo tengan un espejo donde mirarse, ¿no? Evidentemente. A ver, las jugadoras que están fuera, se vienen... El principal motivo, y no nos engañemos, es porque la mayoría de ellos llegan muchos años fuera y es agotador. Estás fuera de España jugando. O sea, bueno, amigas mías que vuelven, al final llevas 6-7 años por Rusia, por Turquía y acabas hasta las narices de estar fuera. La calidad de vida es un verdadero botrio y yo entiendo que eso agota. Por mucho dinero que cobres, eso agota. Entonces, no nos engañemos, vienen por eso, porque quieren calidad de vida y quieren estar bien. Pero no vendrían si no hubiese el nivel que hay. Entonces, es verdad que el nivel ha subido, ¿no? Que hay un buen nivel. Entonces, también se vienen por eso, porque saben que van a estar a buen nivel y que van a poder disfrutar. Entonces, es algo muy bueno que a lo mejor hace años si se querían venir, pues las pobres no podían porque no había nivel y no podían alargar, digamos, su vida deportiva de esa forma, ¿no? Entonces, creo que es algo muy positivo que el nivel haya subido de esa forma. Y creo que el núcleo, lo que hemos dicho, del núcleo nacional es importantísimo. Hay que jugadores de esa importancia vengan y además vienen y se van repartiendo por todos los equipos, porque al final, ¿no? No se han localizado todas en uno o así, sino que la verdad es que se han repartiendo todas por pues Nikita Zaragoza, Marta en su momento en Girona, Gustavo Naraski, en Valencia pues ha recogido a todo lo que ha podido. Entonces, pues es como que, pues bueno, que se han repartido por muchos equipos y están muy bien porque eso va a hacer que el nivel siga manteniéndose alto, la verdad. Y hablábamos de que en aquella época era Ross e intentando estornudar un poco tanto perfumerías como vosotras. Después, Salamanca sí que cogió un poco el testigo, pero yo creo que esta nueva liga femenina con este nuevo reparto tanto con Valencia como Araski que está apostando bien, ahora Zaragoza que ha apostado también por el masculino que ha creado la sección del basquete femenino, la liga se abre y es mucho más competitiva. No sé si lo veas así. Totalmente. Sí, sí, totalmente, pero por lo que decía y además como se han repartido ante las jugadoras pues se nota que el nivel económico de los clubes ha subido o si no se habrán arruinado solo con esas jugadoras, ¿sabes? Entonces, bueno, pero de igual, está fichada, ¿no? Entonces, como que se ha redistribuido mucho el nivel por todos los equipos. Entonces, de verdad, va a ser una liga súper competida. Es verdad que yo también creo que es de los años que quizá va a haber más brecha entre mitad tabla para arriba y mitad tabla para abajo. Creo que a lo mejor ahí va a haber bastante brecha. Ya veremos luego cómo va cuando se arranque la liga. Pero bueno, yo creo que Valencia para mí es el candidato a ganarlo todo este año. Creo que con el equipo que ha hecho es el candidato a ganar la liga, sinceramente, ya veremos. A mí me encantaría que Zaragoza también pudiera optar a eso porque es el equipo de mi corazón ahora mismo. Pero bueno, yo creo que en primer lugar va a estar Lugo, luego Valencia y luego quizá ya veremos quién. Espero que en Zaragoza. Con eso nos quedamos y aparte yo Lugo teniendo buenas amigas como tú, como Aleaga y demás, yo voy un poquito también con Lugo este año. Hombre, claro, evidentemente. Lugo necesitaba un núcleo nacional. Al final, creo que llevaban un par de años haciéndolo muy bien, se notaba que tenían dinero y que fichaban, pero creo que fichaban un poco con desconocimiento de mercado. Creo que al final fichaban mucha extranjera que le habían dicho que era buena y que hacía buenos números en otras ligas y se las traían y resultaban bien porque eran extranjeras con buenos físicos y de calidad. Pero a lo que yo creo y por eso también a mí es algo que me llama mucha atención es fichar en Lugo que necesitaban un núcleo nacional que tirara un poco de ahí del carro y el núcleo que ya tenían ya el año pasado, que yo Sandra Sanacev, la cuento como española, con Sandra, con Bea, con Aliaga, creo que ya era un buen punto de partida, la verdad. Por eso me apetece unirme a ella. Vega, es un placer, es un placer tenerte a ti. Ya sabemos que tú y yo hablamos mucho de básquet por WhatsApp y demás, pero es un placer tenerte en el canal y ya sabes que todos los invitados que pasan por el canal acaban completando una frase para despedirse y nosotras que la vida me enseñó a... disfrutarla. Pues con eso nos quedamos y yo siempre lo digo y sobre todo lo digo a mis jugadores que si tú disfrutas en la pista eso se acaba notando y el rendimiento acaba siendo mejor. Totalmente, así es, totalmente más a nivel amateur, profesional, en todas las categorías hay que disfrutar, tiene que ser la base siempre. ¡Gracias!